¡Buenos amigos! Bienvenidos a un capítulo más de estas revisiones de Pro Evolution Soccer 2013. En esta ocasión seguimos con el especial de los porteros. Víctor Valdés, portero del Barcelona, español de 30 años, 1,83m de estatura, 78kg de peso, diestro y una valoración general de 89, destacando las opciones generales por su técnica. Víctor Valdés, pareciera más bajo de lejos Valdés. Es solamente portero, no tiene características especiales que mostrar y destaca por su equilibrio, potencia de tiro, salto, resistencia a las lesiones, regularidad, fortaleza mental, defensa, habilidad de portero, capacidad de reacción y fuerza explosiva. Ahí tenemos a Víctor Valdés, el portero del Barça. Que se iba, que no se iba, que al final él se queda. En estos culebrones de verano, muchachines, en estas transferencias. Que se quería ir, que le queda un año más de contrato. Bien, Valdés ocupa unas Wepes Heritage 3, en este Pro Blue Chonzo que quiera, pero mejor le vamos a poner otras. Le vamos a poner unas... Mercurial, no, 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 no. Vamos a ponerle unas... Tenemos varias para elegir, ¿eh? Evolucione Capro. De Diadora. Le cambiamos los botines entonces a Víctor Valdés para que quedara más a tono. No le hemos instalado todavía el último pack de botines que nos descargamos, ¿ah? Pero lo tenemos en el canal por si lo quieren descargar. Y las animaciones de Valdés. El saque de puerta predeterminado de los porteros nomás. Tiene Víctor. El número uno del Barça. Bien, ahí estaba entonces la revisión de Víctor Valdés en este especial de porteros de fin de semana. En el canal de Luciano Gameplay, muchachines. Bueno, que estén súper amigos. Se agradece. Y nos vemos en un próximo... Clip, video o gameplay del canal. Chau, chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete. Dale me gusta, agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.